Hola que tal chicos sean super rooper hiper mega bienvenidos a este nuevo video del dia de hoy vamos a jugar pero no a jugar correctamente Dejenme decirles que descubrí que hay comandos en este lad Asi que vamos a ver Si ustedes lo quieren saber solo quédense hasta el final del video Asi que amigos ahorita comencemos Primero hay que buscar un lugar a cubierto no porque si no nos van a matar y nosotros queremos poner el bug y no queremos que nos maten Asi que venimos copien este mismo numero Ajá 87 Ajá aqui me coloque Es 83 7 Le dan en llamar Y ven alla abajo Moon Gravity Active Asi que ahorita vamos a poner el Vamos a probar Lo que hace este moon es esto Nos hace saltar super alto Lo que nos da mucha ventaja al estar en combate de cerca o de lejos Como pudieron ver no me dio ni un balazo También nos va a ayudar a subir algunos cuantos Ok ya eliminamos este para que no nos este tanto molestando Ahorita vamos con el siguiente ok El siguiente sera Haste back Haste back Primero tienen que poner esto para los comandos porque si no no nos va a funcionar Haste back Asi Haste back Ah no Ahí esta Aceptar Y ahora miren Ando la mochila como que llena de dinero Ok Miren Que combinacion no Si se me olvido Este modo de gravedad También puede hacer que Que nos dañemos menos Asi que es mas posibilidad Que si saltamos De un lugar super alto Quedemos con un poco mas de vida Asi que es super util Tambien en el modo online Ahora vamos con el siguiente Comando El siguiente comando Es Hood Si amigos No se si lo han oido Pero se llama Hood Tienen que poner otra vez esta cosita de comando Tienen que poner Hood Y ahora miren Se van todos los controles Pero todavia siguen ahi Nada mas que estan en modo custom Todo esta igual no Lo ven Nada mas que mejor prefiero quitarme Este Hood Como me lo quitan Como me lo quitan Bueno facilisimo amigos Osea tienen que poner Hood Otra vez Asi quitan cualquier comando que quieran Hood Y ya estan todos los controles de nuevo Claro que la opcion custom Esta aun super chetada Y ahora vamos con el siguiente Book Veen No Book El siguiente comando El siguiente comando seria ya El Psycho Speed Y aqui Siempre Se me olvido ponerlo Pero ustedes lo pueden poner antes Ponerlo aca Psycho Speed No se Ustedes quieren poner 10 O 20 O 20 Hay ustedes Pero yo quiero poner 10 Miren como va el tiempo de loco Miren como va el tiempo de loco Esta es una super combinacion amigos Esta super chetada la verdad Uff No nos ha dado ni un tiro El enemigo Ya lo vi Ya lo vi Esta ya el puntito Voy a ver si puedo hacer una kill épica En el aire Oh que epico fue eso amigos Y caemos recargando de remate amigos Esta super chetado la verdad Uff Aqui esta el otro Que mala punteria la mia A veces Porque vieron esa otra aqui Que me hice no Ah Ese me gugueo Por eso es que no pude Darle A ver enemigo La suerte Ay wey Que mala suerte Esa la que tuve En ese momento Eh ok Me equivoque La pantalla La que queria alejar Para los que quieren Llamar su ferrario No se yo Esto no es ningún book Nada mas Tienen El telefono aqui Le dan Ahi donde dice Contactos Le dan el mecánico Obviamente a mi se me acaba de ir Porque Estaba en batalla Y cuando uno cae Ok Me cayo el carro creo Aja Aqui esta Aqui lo pueden llamar Lastimosamente El juego no permite Que tengamos mas contactos A menos que sea El comando que les dije De telefono Este de gravedad No puede ser verdad Bueno chicos Si les Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Si fue asi No olviden Le dan su enorme like Esta es la unica manera En la que pueden apoyarme ahora Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Valeu 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 Valeu